Ok, vas a necesitar pincelines o brochas, pintura negra, azul o verde o algún otro color que esté les guste, pero necesitan la negra y pues un lugar o un platito donde poner sus pinturas y lo que sí es opcional. Ustedes pueden utilizar un marco como éste, un marco de fotografías y pueden hacer su pintura en un cuaderno de arte que básicamente es que las hojas son un poquito más gruesas y no se les hacen como chicharrón cuando se mojan o pueden forrar un pedacito de cartón como éste con la misma página de un cuaderno de arte y así no tienen que gastar dinero y la otra opción que es si la quieren mucho más profesional si quieren invertirle más dinero es usar un lienzo de pintar como estos estos son dos son dos pero pueden utilizar uno de estos que por la parte de atrás se ven así, es que no quiero abrir el paquete, se ven así por la parte de atrás pero ya ustedes deciden cómo lo quieren hacer dependiendo de cuánto quieren invertir tienen la opción de usar su control directamente ponerlo en su hoja y marcarlo y comenzar a pintar tienen la opción de usar su control directamente ponerlo en su hoja y marcarlo y comenzar a pintar de hacerlo primero en un cuaderno y luego pasarlo aquí como yo lo hice o imprimir una imagen del control que ustedes quieran y dibujarla hacer lo mismo que con esta hoja pero con una impresión entonces ya no tienen que dibujar absolutamente nada bueno solo pasarlo y número tres opción número tres es bajar una imagen a su teléfono tablet computadora o lo que ustedes tengan y dibujarlo a pura vista y 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